Subiendo la bola Carlos Varela, Juan Manuel Boca, pase sin mirar, jugador muy talentoso, el argentino, que nos la enchufa de tres desde el patín. Quinteto inicial, seguimos con Ruggé, Oscar, Fede, Bertol y Rodri. Bueno, trampase, puerta atrás, Boca, más dos, haciendo ese su propio espacio para tirar, 9-1-6-4 en el marcador. Bueno, lanzamiento lejanísimo de Boca, guardando el Boca desde el argentino. Llegó con el tapón del hat y a Jame, Boca desde el parque, dentro. ¡Qué calidad, madre de Dios!